2. 1. 5. 7. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 13. 12. 14. 15. Amén. Bueno, sí, sólo hemos llegado a un año y hasta ahora. Ya, voy a llegar a hasta entonces. Pero Papá, todos obtenemos la primera parte de la pregunta, así es que les debemos de casarles. Tenemos un desastre de perdón para esos años. Ustedes soninarán, estas preguntas no son si quieres decir. No, 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 no me hacía. No te hablas de жизнь. Cuy gracias a la pregunta. ¿Has visto nos Haití, nos hemos dicho de qué es bueno? no 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 ¿Sí? No, voy a escuchar a los archivos, ¿verdad? ¿No te sé? ¿No te sé? Pero todos los chicos o los chicos que no... Los chicos que los trabaja, quienes hacen pagar dinero se Smith a mi Aldera. Por eso espero que los chicos nos están enriquecados. Eso sí ¿a que escuchamos? Los chicos me han agudo. No, no, les reciclos, no, pero sé si los chicos no puso. ¿Qué te se trata de la gente? ¿Cómo está? ¿Ébara qué me está pasando? Muchas niños y muchas personas… No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!